hola amigos bienvenidos a un vídeo más de este su canal ya favorito el blog de chui en este vídeo es un vídeo diferente un vídeo en otra locación como podrán ver tengo dos pequeños invitados que vamos a jugar vamos a hacer un unboxing de unos juguetes quieren decirme sus nombres como te llamas y tú cómo te llamas eva jimena cuántos años tienes siete cuatro años ok cómo están bien y unos de los juguetes son de científicos y el otro es de volcán así es como ya lo dijo tenemos dos juguetes que vamos a hacer hoy el unboxing y vamos a probarlos es uno de ciencia y magia el otro es un volcán primero vamos a hacer el volcán porque tenemos que hacer el volcán y dejarlo secar y después cuando estamos en el intermedio de que estés secando nos vamos a ir directamente a los experimentos estamos de acuerdo sí ok vamos a hacer el unboxing si quieres abrirlo e ir sacando las cosas y me vas diciendo lo que tiene vamos a abrir 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 te ayudo a sacarlo porque si está medio pesado trae por ahí muchos instructivos bueno la verdad es que este es no es un instructivo aquí vienen toda la historia sobre los volcanes una guía cómo se hacen qué es lo que tienen como de que es la lava trae todo lo que tiene que ver con la información de los volcanes entonces pues no la vamos a leer porque si no el vídeo se va a hacer de mil años y no queremos hacer mucho tiempo trae una suscripción a un club vip de ciencia que no vamos a utilizar tampoco y trae el instructivo el que nos concierne ok hace calor vámonos directamente a las instrucciones de este vídeo bueno y vocales prendamos el ventilador porque tenemos calor verdad que sí primero vamos a ver todo lo que necesitamos y todo lo que trae incluido este paquete tenemos el yeso con el que vamos a hacer nuestro gran volcán tenemos piedras que de que le des forma estas piedras una una espira como le pones un palo es una flecha india tenemos pinturas porque también vamos a pintar y esto es la magma o sea es lo que se le pone al volcán para que estalle bueno primer paso vamos a ver los pasos primeros lo del primero que tenemos que hacer es ok este experimento podría ensuciarse por lo que sugerimos que haga que su volcán entre en erupción en una bandeja para hornear o en algunos periódicos antiguos advertencia el color de la lava puede manchar considero usar ropa vieja que puede ensuciar tienen ropa vieja nadie tenemos ropa vieja ni modo ok pues primer paso vamos a hacer nuestra mezcla para eso tenemos un pequeño bowl vamos a poner esto para que vamos a necesitar este ahorita vamos a utilizar nuestro primero que nada vamos a utilizar el yeso vamos a abrirlo para esto se requiere supervisión de adultos verdad niños que el adulto aquí está muy tonto también que hasta que lo vamos a regar o tal vez la lava quema la persona vamos a vertir todo el yeso porque si se necesita que todo esté aquí adentro vertimos 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 no se hace demasiado porque eso puede ser tóxico niños listo y ahora vamos a me voy a poner más en frente porque la verdad es que estamos muy cómodos y esto no necesita comodidad por dentro de la alcalde agua descomodidad necesita descomodidad ok segundo paso tenemos nuestro yeso aquí vertidos coloque una cucharadita de cada polvo de erupción en la parte superior del volcán bueno eso ya nos brincamos hasta casi el último paso primero que nada vamos a hacer nuestro volcán para esto necesitamos agregar aquí agua que ya tenemos aquí vamos a agregar suficiente y roy va a ir meneando en lo que vamos poniéndole tú querías menear ahorita te damos la cuchara para que meneas también menea con ese mira ya tienes otro más agua tiene que quedar una mezcla muy homogénea qué significa homogénea homogénea significa que quede suave parece lodo todo parece lodo si es cierto más con fuerza con fuerza no la vayan a explotar a ver presenme uno les ayudo para hacerla porque se nos va a hacer duro y ahí sí ya tenemos un problema miren ya tenemos un problema aquí tenemos servilletas es lo bueno esto puede simarchar nos pueden regañar y nos pueden vetar de esta casa bueno pues ya tenemos una mezcla muy homogénea como dijimos que significa homogénea suave ok ahorita ya no vamos a necesitar por lo tanto estas palitas vamos a poner por acá lo que vamos a hacer es con las dos partes que vienen en este fácil las vamos a ensamblar para que quede la forma del volcán miren así tiene que tronar para que quede perfectamente unido y esto se va a poner boca abajo en donde tengan su tablita vamos a vaciar la yo digo que nos presten una cuchara mejor para bueno pero bueno sí bueno 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 dale vamos a vaciar vamos a vaciar a vaciar a vaciar no tiene que quedar acá abajo porque si no se nos va a zafar jimena ayuda ándale jimena todo 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 es que jimena ni siquiera está viendo bueno yo no puedo dejar de apretar acá a ver o sea ya con eso bueno no me falta mucho miren que hay mucho esperemos que ya no se salga acá abajo echarlo todo recuerden echarlo todo 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 ahí la llevamos ahí la llevamos ya con eso ya jimena ya rui listo ok con esta pala vamos a hacer un tipo de mezclado para que quede nuestro volcán que quede muy parejito y que no se mueva al momento de ok y listo ya tenemos nuestro volcán en preparación este lo vamos ahí está ok ya tenemos nuestra mezcla perfectamente vamos a poner la que nada más se ponga parejita porque esto como va en el piso tiene que ir para que no se nos caiga y no se nos volvee y pues bueno este paso es el más tardado por eso vamos a parar esto y nos vamos a ir directamente a los experimentos vamos a dejar que se seque por unos 30 minutos dice ahí la verdad es que no creo que se seque tan rápido por eso lo vamos a meter al congelador ok si mamá nos ayuda a llevarles bueno ya tenemos no lo pusimos en el congelador porque creo que eso va a ser contradictorio y se nos va a hacer un poco más húmedo y no se va a secar nunca lo pusimos afuera para que esté rápidamente duro vamos a pasar al siguiente experimento este lo dejamos por un lado y es este experimento se llama ciencia y magia la verdad es que vamos a experimentar todos con esto porque la verdad yo no sé nada de ciencia tú sabes algo de ciencia no tiene ciencia en la escuela cuál es su materia favorita de la escuela matemática y guau eres inteligente cuál es su mejor calificación 100 tú le crees es muy smart bueno aquí tenemos pues todo lo que lo que incluye este kit de magia vamos a abrir esta casa tenemos aquí tenemos en esta cajita tenemos ácido cítrico tenemos bicarbonato de sodio es baking soda en esta bolsa tenemos todos los ingredientes todos los utensilios que vamos a usar tenemos una varita porque si vamos a hacer magia cierto o no tenemos tres vasitos uno dos tres porque somos tres personas tenemos otros tres vasitos tenemos un tubo de ensayo tenemos y nieve instantánea vamos a hacer nieve instantánea guau tenemos hidrofóbic sand sal hidrofóbica hidropónica hidropónica aceite vegetal guau trae muchas cosas tenemos gel en aerosol hay no aerogel que es gel en aerosol tenemos un spray con un dispensador de spray tenemos un crayón mágico tenemos un tubo de ensayo mini y tenemos dos papeles para hacer nuestros mensajes secretos bueno vamos primero vamos a empezar con el 44 vamos a utilizar tres nada más dale uno a jimena uno a mí y otro para ti la crayola mágica donde quedó ok van a escribir lo que ustedes quieran un mensaje secreto y luego lo vamos a descubrir lo que yo voy a poner algo que no tienen que ver y vamos a tener que adivinar ok yo ya tengo mi mensaje secreto como pueden ver no se ve absolutamente nada 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 y ahorita roy está poniendo su mensaje secreto mientras tanto vamos a poner los ingredientes aquí para revelar nuestro mensaje secreto jimena haz un dibujito tú vas a hacer un dibujito en tu hojita que vas a dibujar ya sabes que vas a dibujar pero no lo digas porque es secreto ok roy está tardando mucho en su mensaje eso es un mensaje muy largo ok para esto vamos a necesitar ácido cítrico donde lo dejamos ya ácido cítrico vamos a utilizar una pieza de papel que ya lo tenemos el color crayón el bote vamos a utilizar la cuchara mediana aquí tenemos una cuchara y pues vamos a hacer lo siguiente vamos a agregar una cuchara de ácido cítrico en nuestro dispensador estamos las tijeras vamos a agregar una cucharada de ácido cítrico en nuestro vamos a agregar una cuchara de ácido cítrico y después vamos a poner agua 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 ya tenemos agua tres cuartos de agua vamos a poner el spray y vamos a ver si es cierto que este mensaje puede ser descubierto quien quiere ser primero yo ok vas a poner el spray en tu mensaje y lo vas a enseñar a la pantalla tienes que hacerle muchas veces porque recuerda que tienes que tardar mucho en llegar al copote wow en todo en todo en todo en todo en todo en todo ya vamos a esperar que se seque porque no veo nada del mensaje espérate ya porque luego lo vas a mojar de más y se va a deshacer y mi mensaje me lo han robado en tu mano así aquí está ok sigo yo ya no le eches tanto mira es que eso sirve porque tú lo hiciste muy si wow si se ve tú lo hiciste demasiado aquí pueden ver cómo se reveló el secreto si en medio casi no se ve ahora Jimena no porque tú le pusiste demasiado pero creo que dice mamá y un corazón y cien y un cien o que la ama cien por ciento a ver Jimena vamos a revelar tu mensaje secreto escribí mi hombre escribió su nombre Eva Eva wow mira quieres intentarlo otra vez sin ponerle tanto ok rápido un mensaje rápido 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 yo también listo vamos a ver el mensaje que otra vez escribió Roy 1,2,3 1,2,3 wow que dice otro corazón otro corazón pero ese corazón como que está un poco gordito y pues nada tenemos un experimento este podemos darle una calificación del 1 al 10 que calificación le das 1,2,3,4,5 5 5 tú Roy 10 yo 9 porque yo le doy 5 otra ay no ya diste 9 vamos a hacer otro experimento rápidamente ok para el siguiente experimento vamos a necesitar vertir agua en este recipiente recipiente vamos a necesitar la ya lo compro aerohel 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 vamos a poner aquí el aerohel el dedo el dedo el dedo este ajá este que es una sensación a ver yo quiero hacerlo y yo wow y ves no se te moja el dedo a ver jimena hasta la nieve está seca la nieve está seca vamos a grabar un video con el teléfono para que vean como se mira a ver hasta lo sientes seco wow y tu dedo sale perfectamente seco ok que calificación le ponemos a esta ya 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 quince mil tú que calificación le pones a este experimento cien cien yo le pongo diez la verdad me gustó es el que más me ha gustado de todos si bueno para el último experimento vamos a necesitar la nieve agua vamos a necesitar baker este lo tienes en tu casa este no viene en este paquete es el baking soda digo el baker es para la repostería vamos a necesitar sodio poliraclito algo así y vamos a necesitar una pequeña cuchara que ya no tenemos qué pasó con la cuchara allá vamos a utilizar una cuchara y vamos a necesitar bueno el la vamos a necesitar el agua ya lo habíamos dicho ok vamos a ingresar directamente en nuestro pero esta es el experimento de la nieve vamos a llenar nuestro huecito transparente de agua luego vamos a agregar dos cucharadas grandes de sodio poli no sé cómo se dice le vamos a decir instantánea porque así se llama como no estamos utilizando la cuchara real vamos a suponer que esas son dos cucharadas porque la cuchara otra se nos perdió ok después vamos a agregar no aquí podemos ver cómo ya se está haciendo listo se está haciendo vamos a agregar un poquito más porque a nosotros nos gusta agregar mucho más y nos gusta la nieve y nos gusta la nieve yo también me gusta Roy tú haces los honores ponte los guantes de mago ok Ximena va a ser nuestra modelo Ximena pon la mano así con guantes este guante Ximena ni siquiera se va a ver ok y Roy va a hacer los honores con este va a ponerle en su mano no no pasa nada pero es que decía que con esto se está multiplicando ay mucho 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 se usa mucho y pues nada aquí tenemos nuestra nieve ponlo pon toda la mezcla allí nieve 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 no está bueno quita los guantes aquí no me eches ya porque aquí ya tenemos yo a este le pongo un 3 de 10 la verdad no me gustó y no sirvió bueno aquí ya tenemos hecho nuestro volcán vamos a desenlazar para que quede perfectamente espérate espérate los muchachos los dos van a pintar no sean montones y ahí gano una brocha tenemos aquí nuestras pinturas vamos a pintar primero de color rojo pero esto nada más trae color rojo y no trae color gris para la piedra esto ya es gris miren la pintura está hecha necesitamos poquita agua y rojo mixi 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 y ya está quedando una salida de lava de lava cerramos y ponemos color ya quedó nuestro volcán volcán pintado vamos a agregar nuestra lava y donde nos quedó la lava chiquillos aquí la tenemos tenerte supervisión de un adulto ácido cítrico o bicarbonato de sodio bicarbonato de sodio yo digo que bicarbonato de sodio porque va a hacer más explosión uno dos dejaste despacio y te aceleraste B B no pasó nada ah lo hiciste mal los dos tenian que mezclarse no no quiso que cuando le pongamos este va a estallar a ver a ver no lo tires si porque eso siempre pasa en los videos ah mas 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 hola mamá hola mamá echa la mas agua y si los echamos los dos juntos ¡Yay! Ahora sí Este solo es color ¡Wow! Está explotando Más, más, más Y bueno, esto ha sido todo por hoy Este ha sido nuestro volcán Gracias por ver nuestro video, dile Gracias por ver nuestro video Y así hay Y el volcán Yo le doy 500 mil Yo le doy 5 5, tú a todo le diste 5 Pero bueno amigos Esto ha sido todo por hoy, este ha sido nuestro volcán Gracias por ver nuestro video Denle me gusta, hasta luego Bye Despídete Jimena Bye